Mauricio Ortiz Reyes es un skate de 21 años y orgullosamente patasalada. Fue medallista de oro en los Juegos Nacionales Populares en el 2019, en el 2017, en Chiapas. Durante el 2022 participó en los tres seriales nacionales de la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas, la FEMEPAR, logrando el cuarto lugar en el ranking nacional y así tener la representación de México para el Campeonato Mundial de Street Park a celebrarse en Emiratos Árabes el próximo 29 de enero. Dicho evento es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024. En esta competencia participarán más de 300 patinadores de todo el mundo. La competencia será en el Parque Skate Alijada, la mayor instalación en su tipo en la región. Para el vallartense representa un logro muy grande, el cual brindará nuevas experiencias y oportunidades en su carrera como skate. Reconoce que esta competencia es muy importante tanto para él como para el país, ya que representará a México y no duda que esto ayudará a que más jóvenes se motiven a practicar este deporte. Además, que ya no se tenga mala visión de su estilo de vida, ya que lamentablemente muchas personas los tachan de vagos y no le dan la importancia que se merece a esta disciplina. Tiene 13 años practicando esta actividad y asegura que ha tenido muy pocas lesiones, lo cual le ha ayudado a seguir mejorando. Comenzó a patinar cerca de su casa. Recuerda que se juntaban muchos chavos y un día les pidió la patineta. Le gustó y así arrancó su aventura. Tiempo después, a falta de un skatepark donde practicar, adaptó su propia pista cerca de casa en una gasolinera y hasta la fecha allí practica actualmente para las competencias que se generan durante todo el año en el país. El de Ixtapa, Jalisco espera regresar a casa con una muy buena actuación y sobre todo con el boleto en mano para los olímpicos. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.